El Plural en Sol-Re-Solo Entre todas las sustancias, sólo tus tres morfemas y los pronómenos pueden ser plurales. El nombre Sino Es para tope y los pronómenos Eso significa que las adjetivas no son plurales. No si no hay esperanza, no? Por Pluraligi Substantivon, cuyo havas la definitetzan articolon, ni accentu tiun articolon. Exemple, Signifas, la violonon. Signifas, la violonon. Ni same accentu la alea in du morfemoin, se ni volas Pluraligi. Exemple, Signifas, al violono. Signifas, al violonoi. Signifas, de. Por Pluraligi Tiun Morfemo, ni accentu la lastan syllabon de G. Do, Signifas, de violono. Significa, D violonoi Si lo substantivo que todos quisieran pluralizarse en los tres morfemas, nos acentamos el último sílabo Do Significa, violon Y Significa, violonoi Quiam la substantivo havas cardinalan adiectivun, o ni ne besonas marci la substantivun per la pluralo Si?